Partieron, Piurgalo en la delantera, segundo Indio Alegre está a corta distancia, Blas Boy por fuera pasando al segundo lugar, por los palos Macadana al primer lugar, segundo Blas Boy, tercero Indio Alegre, cuarto Piurgalo, quinto Adem, sexto por fuera gol cruzado, séptimo tipo de Bárbaro, penúltimo Chandel, último Ghost Hunter. En la curva de los 900, le de ventaja para Macadana sobre Blas Boy, tercero Indio Alegre, cuarto Piurgalo, quinto Adem, sexto gol cruzado, séptimo Ghost Hunter, penúltimo tipo de Bárbaro, último Chandel. Están entrando a tierra derecha, a corta distancia Blas Boy pasa al primer lugar, segundo le de ventaja a Macadana, tercero Piurgalo, cuarto Indio Alegre, quinto Adem, sexto gol fuera gol cruzado, séptimo se ubica Ghost Hunter, penúltimo tipo Bárbaro, en los 400, último Chandel. Macadana mantiene el primer lugar, Piurgalo por el lado interior pasando al primer lugar, segundo Macadana, tercero Indio Alegre está al segundo lugar, a corta distancia Indio Alegre, van a enfrentar los últimos 200, Piurgalo mantiene el pescuezo de ventaja sobre Indio Alegre, este pareja por fuera Indio Alegre pasa al primer lugar, aumenta su ventaja a un cuerpo, segundo a Piurgalo, sigue con un cuerpo, un cuarto de ventaja para Indio Alegre, gana Indio Alegre a Piurgalo, tercero Adem, cuarto Chandel, quinto gol cruzado, sexto Macadana, séptimo Ghost Hunter, octavo tipo Bárbaro, en la última ubicación Blas Boy. Último tipo Bárbaro, en los 400, último Chandel, Macadana mantiene el primer lugar, Piurgalo por el lado interior pasando al primer lugar, segundo Macadana, tercero Indio Alegre está al segundo lugar, a corta distancia Indio Alegre, van a enfrentar los últimos 200, Piurgalo mantiene el pescuezo de ventaja sobre Indio Alegre, este pareja por fuera Indio Alegre pasa al primer lugar, aumenta su ventaja a un cuerpo, segundo a Piurgalo, sigue con un cuerpo, un cuarto de ventaja para Indio Alegre, gana Indio Alegre a Piurgalo, tercero Adem, cuarto Chandel, quinto gol cruzado, sexto Macadana, séptimo Ghost Hunter, octavo tipo Bárbaro, en la última ubicación Blas Boy.